¿Y tú tienes tu familia, tu esposa? Sí, sí, yo gracias a ti tengo mi familia. ¿Y ahora que eres famoso en las redes, conociste a tu esposa? No, no, ella es una mujer que llegó en ese momento muy duro de mi vida, estuvo ahí acompañándome desde antes de tener un hijo. ¿Tu mujer te acompañaba en la rehabilitación? Sí, sí, ella aguantó el proceso cuando yo tomaba demasiado. En algún momento sentí que podía terminar la relación, pero me demostró que no, que estuvo ahí. Y ojo, estamos hablando de que... ¿Cuántos años te aguantó tu esposa? Mi mujer tiene conmigo ya... ¿Cuántos años te aguantó cuando tú estabas en el vicio? Me aguantó unos cinco años. ¿Sí? 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 Y realmente valoro, valoro mucho eso. Aunque la mujer no es propiedad de uno, uno tiene que saber que hay mujeres que te respaldan mucho y que hay que aprovecharlas, porque a veces no sabes qué te depara el futuro. Eso. A mí mi mujer me soportó como ocho años y me dejó botada, se fue con otro. Bueno, pues yo te digo, la mujer no es herencia de uno. Tardo o temprano se va a cansar. La mujer es un regalo que Dios nos da. Sí, y si no lo sabes apreciar, pues se tendrá que ir. ¿Y tú se portas bien en la casa? Sí, sí, sí. No, 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 no eres bravo. No, yo soy serio, puertas adentro, pero... No, no, pues tú eres bravo, pero después se rima de chines. No, 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 así de que yo, que te voy a... No, no, que también eres bravo. No, 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 no. Tengo mi voz a veces. A ver, mija, no, pues mija, usted tenía que hacer eso, porque usted me mandó a hacer las otras cosas, pues. No puedo, o nos ponemos de acuerdo. Pero no así de que... ¡Ah! Con la palabra... No, eso no. No, 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 no.